con boca, que nos reúne, es un tema bastante interesante de los temas de gran interés seguramente más taquilleros en el campo de la apiterapia y es precisamente el uso del veneno de las abejas en el tratamiento de diferentes enfermedades y condiciones. El día de hoy revisaremos diferentes aspectos de la farmacología, de las aplicaciones y de las formas en las cuales se realiza la aplicación del veneno de la abeja con fines terapéuticos para el tratamiento de diferentes enfermedades y condiciones. Como siempre recuerden nuestros canales de comunicación, está el teléfono de WhatsApp, tenemos los correos electrónicos a los cuales pueden enviarnos todas sus inquietudes, sugerencias, si alguno de ustedes colegas tiene temas que les gustaría que fueran tratados a través de esta serie de webinars, estaremos siempre dispuestos a atenderlos y a incluirlos dentro de nuestro programa educativo que realizamos a lo largo del año. Y asimismo recordarles que a través de nuestro canal de YouTube pueden ver las grabaciones de este, de los anteriores y de la serie de webinars que vendrá a lo largo del año. Siempre podrán encontrar estas grabaciones para poder repetir ciertos aspectos de los diferentes temas que tocamos y asimismo poder repasar, estudiar y compartirlo con otros compañeros que seguramente también se beneficiarán de esta información. Hablaremos en esta presentación entonces temas referentes a la fármaco cinética del veneno de la abeja, a la fármaco dinámica, técnicas de aplicación y revisaremos resultados de algunas series de casos que hemos tratado con apiterapia en nuestra clínica. Es importante recordar que las abejas llevan bastante tiempo, de hecho, en el planeta Tierra por, en principio, hace más o menos 140 millones de años, por la evolución de las plantas, a la aparición de las primeras flores, comenzaron a aparecer los primeros insectos y dentro de ellos los primeros ancestros de las abejas. La primera abeja identificada tal cual, más o menos como la conocemos, se identificó hace aproximadamente 80 millones de años. Estas eran abejas carroñeras que comían otros insectos o incluso animales. Y ellas fueron evolucionando y a la medida que aparecieron plantas con néctar, aparecieron flores coloridas, comenzaron ellas a acumular miel y también empezaron a aparecer otros animales que estaban interesados en robar esa miel. Hace 20 o 30 millones de años ya existía entonces ese producto y empezó la competencia entre diferentes animales que intentaron consumir los productos que las abejas producían. Y es precisamente por esto que existe el veneno de la abeja o la apitoxina. Para defenderse contra animales, para defenderse contra insectos y por supuesto para evitar el robo de alimentos. Esos son los motivos evolutivos, los motivos que condujeron al desarrollo del veneno de la abeja en, digamos, en todas las colmenas del mundo. Pero posteriormente los seres humanos nos comenzamos a dar cuenta que este era un producto valioso y útil en el tratamiento de diferentes condiciones y de los primeros que utilizaron este producto fueron los chinos. Ellos integraron la picadura de la abeja y el uso del veneno de la abeja como parte del tratamiento de diferentes enfermedades y condiciones. Asimismo se describe su uso en la medicina hindú. Ellos también integraron la picadura de la abeja como parte del tratamiento de diferentes enfermedades, especialmente enfermedades de tipo pita, dentro de la cual se encuentran todas las enfermedades inflamatorias. Se describe que Carlos Magno también utilizó la picadura de la abeja en el tratamiento de la gota, es decir, el manejo de las enfermedades reumáticas con el veneno de la abeja es un tema que no es tan nuevo como se cree, sino que al contrario, desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años, ha mostrado ser útil y efectivo. Y entonces, en este momento se utilizaba la picadura de la abeja como método de aplicación del veneno y es importante conocer cómo funciona la liberación del veneno mediante la picadura. Lo primero que hay que decir es que la abeja ingresa con cierta inclinación hacia la piel, más o menos 45 grados, y una vez ha ingresado a la piel, hace un movimiento circular de giro, del aguijón dentro de la piel, como atornillándose. Inserta entonces la toxina en la piel, adentro, y para escapar, ella deja el aguijón que deja la porción terminal del intestino, como podemos apreciarlo en la imagen. La cantidad de veneno que libera una abeja durante la picadura es una cantidad variable que puede estar entre las 10 y las 50 microgramos. Adicionalmente, cuando la abeja introduce el veneno, libera en su aguijón feromonas de alarma que llaman a otras abejas a que piquen en el mismo sitio. Eso es lo que explica por qué cuando se está cercano a un enjambre y se realiza la primera picadura, es apenas normal que muchas más abejas lleguen al mismo sitio para volver a intentar picar. Y es básicamente por las feromonas de alarma. Por supuesto, cuando la abeja libera el aguijón, se puede ver en la imagen, por ejemplo, una tela blanca. Esa telita blanca es la porción terminal del intestino y como la porción terminal de su intestino queda en el aguijón, la abeja muere unos minutos después de picar inevitablemente. El veneno de la abeja es un nombre que suele generar alarma, por supuesto, porque estamos hablando de un veneno. Se le ha conocido entonces como apitoxina. Para bajar, digamos, el nivel de intensidad de esta palabra, es una sustancia en realidad bastante compleja en su composición, como ya lo veremos. En estado seco es un polvo blanco, como el que podemos apreciar en la imagen. Se inactiva con la acción de la luz solar directa o con temperaturas superiores a los 50 grados. Y en estado natural, más o menos el 30% de su composición es de agua. Dentro de los componentes de mayor relevancia, hay que tener en cuenta que tiene más de 50 componentes diferentes, dejemos resaltar la melitina, que es el 50% del, explica el 50% de la composición del veneno de la abeja. Otros péptidos importantes como la dola pina, la pamina, la enzima y aluronidasa, que permite su entrada a través de la piel, la fosfolipasa 2, el péptido del granulador de mastocitos y algunas aminas biogénicas, como la histamina, dopamina y noradrenalina. En condiciones normales, a las cantidades terapéuticas en las cuales se utiliza el veneno de la abeja, esta histamina, esta dopamina, esta noradrenalina, de hecho son en cantidades despreciables, al menos en términos de sus efectos farmacológicos. Luego no suelen tener relevancia clínica. Y aquí pongo tres componentes bastante importantes. Primero, la melitina, que explica casi todas las propiedades terapéuticas del veneno de la abeja, sus efectos analgésicos, sus efectos antiinflamatorios y antienoplásicos. Por supuesto, puede sonar un poco simplista decir que todo se debe a esta proteína, pero en buena medida sí lo es. Y otras dos que son de importante y relevante conocimiento, la fosfolipasa y el péptido desgranulador de mastocitos, que explican los efectos secundarios que pueden ocurrir como consecuencia de la administración del veneno de la abeja. La fosfolipasa, por una parte, que explica el desarrollo de la inflamación, del dolor, e incluso tiene efecto antineoplásico, y el péptido desgranulador de mastocitos, que explica la aparición de prurito después de la aplicación del veneno de la abeja. Algunos aspectos sobre la fármaco cinética del veneno de la abeja. Lo primero que habremos que revisar es que existen diferentes vías de administración. Una de ellas es la vía de administración oral, es decir, el consumo a través de la boca del veneno de la abeja, la vía de aplicación tópica y la vía de administración parenteral. En esta vía de administración parenteral existen diferentes formas y métodos en los cuales puede aplicarse el veneno de la abeja. Está la forma subcutánea, la forma intradérmica, se puede hacer aplicación intramuscular, incluso aplicación intraarticular, o la intravenosa, que es de las aplicaciones más populares y frecuentes que utilizamos en la práctica clínica. A pesar de que el jugo gástrico puede desnaturalizar, y de hecho lo hace, bastantes de las proteínas y componentes del veneno de la abeja, esto no es del todo, ocurre en el 100% del veneno que ingresa al estómago. Se han identificado al menos tres sitios de absorción de la melitina y otros componentes terapéuticos del veneno. Uno de ellos es debajo de la lengua y posteriormente hay nuevamente absorción de componentes terapéuticos en el intestino delgado y en el colon. Y particularmente, aunque en el estómago, en su ambiente ácido, muchas proteínas se desnaturalizan, también existen unas afectaciones en la ionización de las proteínas que favorecen posteriormente su absorción en el intestino delgado y en el colon. Obviamente, ya lo veremos, la biodisponibilidad que se logra a través de la administración oral del veneno de la abeja no es igual de grande ni igual de buena a la biodisponibilidad que se logra por vía parenteral. El ingreso a la célula del veneno se da en parte por la unión de la melitina a los fosfolípidos de las proteínas, a los fosfolípidos de la membrana celular en un proceso pasivo sin gasto de energía y más o menos se ha logrado identificar que una vez consumido el veneno de la abeja por vía oral, su biodisponibilidad es de aproximadamente el 10%. Por supuesto, no logra las concentraciones que se logran mediante la administración parenteral y el proceso metabólico del cuerpo suele ser un poquito más rápido con el veneno de abejas administrado por vía oral en comparación con la administración intravenosa. Sin embargo, ya veremos, es una buena vía de administración que permite de manera adecuada lograr las concentraciones terapéuticas del veneno de la abeja útiles en el tratamiento de muchas enfermedades. Se ha identificado el veneno de la abeja en los diferentes tejidos del cuerpo. El veneno de la abeja y sus componentes tienen una amplia distribución tisular, incluso atraviesa la barrera hematoencefálica y es posible identificarlo después de cierto tiempo de su administración en el sistema nervioso central, en el sitio en el cual también, por supuesto, ejerce diferentes efectos farmacológicos. No existe ningún tejido en el cual no se identifique el veneno de la abeja después de su administración. Por supuesto, hay tejidos en los cuales requieren mucho más tiempo para la llegada y para alcanzar concentraciones terapéuticas, pero, en términos generales, su distribución es bastante amplia y buena. También, algunas palabras sobre la administración tópica que, a pesar de lo que dicta la lógica por el tamaño molecular de las diferentes proteínas, de hecho, se ha identificado que después de la administración tópica puede lograrse una absorción de entre el 10 y el 30% de los componentes del veneno de la abeja. En parte, gracias a la acción de la fosfolipasa 2, que rompe puentes de las proteínas y permite el ingreso de los diferentes componentes del veneno de la abeja. Y, en términos ya de la administración parenteral o inyectable, existen dos grandes métodos de aplicación. Uno es a través de la picadura directa de la abeja y el otro es mediante el uso de apitoxina inyectable. Ya veremos más adelante por qué no aconsejamos el uso de la picadura directa de la abeja como método de aplicación. Con respecto a la aplicación inyectable, nuevamente, uno lo puede aplicar por diosocutánea intramuscular, intravenosa intraticular, en investigación, en la actualidad, la aplicación intratumoral en los casos de cáncer. La picadura de la abeja puede emplearse o hacerse primero como una ocurrencia incidental. Las personas que van caminando por el campo o incluso en la ciudad son picados por una abeja y ya en términos terapéuticos existen dos escuelas grandes de la aplicación del veneno de la abeja o una de ellas es la microdosis que implica el retiro rápido del aguijón de la abeja más o menos después de 10 a 20 segundos y en la cual se supone entonces que hay una menor exposición al veneno de la abeja en las personas. O la otra es la de la macrodosis en la cual se deja el aguijón de la abeja en el sitio de punción durante más de media hora. Una foto de cómo toman la abejita con las pinzas para la aplicación subcutánea. Y existen diferentes escuelas en términos de la aplicación del veneno de la abeja está la apiterapia mexicana que habla del uso de las macro picadas o dosis altas de veneno de la abeja. Escuelas como la de Ecuador o la de Romania que combinan el uso de altas o bajas dosis de la pitoxina. En Argentina que utilizan sobre todo la pitoxina inyectable y en Chile sobre todo dosis bajas del veneno de la abeja para lograr sus efectos terapéuticos. Y existen muchísimos mitos en torno al uso de la picadura de la abeja como método terapéutico para la aplicación del veneno de la abeja. Existen personas que dicen que la abeja tiene un sensor en su aguijón que le permite saber dónde picar. Sin embargo, no se ha podido identificar que este exista. Existen escuelas que dicen que no es necesario conocer aspectos farmacológicos del veneno de la abeja y lo cierto es que sí se requiere saber los aspectos fármacos cinéticos, sus mecanismos de acción y por supuesto los aspectos toxicológicos para no causar daño en las personas. Existen también autores que dicen que los componentes del veneno de la abeja se oxidan o se evaporan si se extraen de la abeja. Lo cierto es que la evidencia científica toda muestra que la composición del veneno de la abeja inyectable es exactamente similar al veneno de la abeja que inyecta mediante la picadura. Y existen también exponentes y defensores de la picadura de la abeja como método terapéutico que indican que esta tiene más evidencia científica que la aplicación inyectable y lo cierto es que es todo lo contrario. La aplicación inyectable es la que tiene más ensayos clínicos es la que tiene mayor cuerpo documental la mayoría de estudios científicos todos de hecho han sido realizados con apitoxina inyectable no con la picadura directa de la abeja. Y además de eso la aplicación mediante la picadura directa de la abeja tiene varios problemas uno de ellos es que no permite el control de la dosis evidentemente es imposible reconocer qué cantidad exacta puede tener una abeja en su saco en el saco donde se encuentra el veneno no se puede controlar la vía de administración hacer una aplicación intravenosa con una picadura directa de la abeja es por supuesto bastante difícil y en términos de seguridad se ha descrito mayor frecuencia de alergias y mayor frecuencia de infecciones derivada de la aplicación mediante la picadura por supuesto no se puede controlar la asepsia antisepsia del procedimiento del todo cuando se aplica con la abeja viva diferentes reportes bibliográficos han mostrado de hecho que la picadura de la abeja es un método que genera bastantes reacciones adversas y por lo tanto debería evitarse una paciente que tratamos en nuestro servicio con complicaciones posteriores a la picadura directa de la abeja estas son fotos ya de 5 días de tratamiento antibiótico en la cual se había recuperado de la infección que se produjo tras la picadura directa de la abeja entonces este tipo de motivos nos llevan a no aconsejar la aplicación del veneno de la abeja mediante la picadura directa pero sí utilizar la apitoxina inyectable como método de aplicación porque permite el control de la dosis por supuesto permite hacer exámenes de laboratorio para caracterizar desde el punto de vista molecular la composición de la apitoxina permite utilizar diferentes vías de administración y el motivo ecológico por supuesto la abeja no se sacrifica por fortuna y existen muchas vías de administración como ya lo habíamos visto y a veces quedan las dudas de cuándo utilizar intravenosa cuándo utilizar subcutánea cuándo utilizar aplicaciones intramusculares y aquí algunos consejos para reconocer y saber escoger la vida de administración para aplicación intravenosa personas con poca tolerancia al dolor o con alta sensibilidad a la administración de la apitoxina ya veremos algunos ejemplos utilizamos en esos casos por ejemplo acceso venoso si la persona es poco tolerante a la aplicación en diferentes sitios del cuerpo porque le duele mucho pues es más fácil utilizar el acceso venoso y existen pacientes o por ejemplo en situaciones como la en la que nos encontramos en la actualidad en las cuales hay limitación a la movilidad en la mayoría de países del mundo entonces cuando no es posible asistir al servicio o a la consulta para la aplicación directa con el médico uno puede indicar aplicaciones intramusculares del veneno de la abeja a las dosis que uno establezca para el tratamiento algunos parámetros farmacocinéticos del veneno de la abeja dosis letal 50 2.5 miligramos kilo es decir tenemos una amplia ventana terapéutica para la aplicación es una 2.5 miligramos de hecho por kilo para una persona de tamaño o de peso estándar es de hecho una dosis bastante alta para superarla habría que administrar de los viales que utilizamos de forma habitual más de 100 de ellos para que se supere es decir es muy difícil llegar a la dosis letal 50 y una vida media de más o menos 43 minutos la concentración máxima se logra más o menos a los 60 minutos esto es importante porque hay enfermedades o indicaciones o mecanismos en los cuales requerimos picos de concentración que habremos un poquito más de ello con la administración oral se logra más o menos una concentración máxima de 60 nanogramos mililitros que es un poco es bastante poco digamos al menos si se utiliza como único mecanismo de aplicación y es importante tener en cuenta que cuando uno administra el veneno de la abeja por vía oral se requiere un mayor tiempo para que se distribuya en todo el organismo entonces si uno utiliza solo aplicación oral va a requerir mucho más tiempo para que se logren los efectos terapéuticos necesarios en el organismo y es importante también tener en cuenta que cuando uno requiere dosis altas sí o sí es decir será indispensable siempre la aplicación inyectable una alta concentración es muy difícil de alcanzar únicamente mediante el uso de la vía oral o de la vía atópica tres sitios metabólicos muy importantes uno de ellos es la sangre por acción de la estereza plasmática que desdobla varias de las proteínas del veneno de la abeja el hígado por supuesto ahí ocurre también cierto desacoplamiento de las proteínas que componen el veneno de la abeja y el pulmón que contribuye a su metabolismo y a su excreción en el aire que se exhala es posible identificar algunos metabolitos del veneno de la abeja obviamente no es el principal sitio de excreción pero es importante reconocerlo y en el riñón se produce la excreción de la mayoría de componentes del veneno de la abeja algo de la sabiduría popular por ejemplo sí que hablaba que después de ser picado por una abeja las personas deberían ir al baño a orinar en parte de hecho después todos nos dimos cuenta que el efecto a través de la orina se elimina los componentes del veneno de la abeja y lo cierto es que hasta 24 horas después de la aplicación es posible identificar varios de los componentes del veneno de la abeja bastante interesante de hecho que tanto tiempo después sea posible reconocer identificar componentes del veneno de la abeja la dosis inyectable habitualmente se utilizan entre 4 a 20 unidades de insulina con frecuencias de 7 a 30 días pacientes muy enfermos los vemos cada 7 días pacientes no tan enfermos los vemos más o menos cada mes solemos ir escalando la dosis empezamos con dosis bajas y de acuerdo a los resultados terapéuticos que tengamos a la tolerancia que tengan las personas al perfil de sensibilidad es decir que tan rojito se pone la piel después de la aplicación y a las actitudes que tienen las personas sobre los efectos secundarios como el ardor o como el rascado vamos escalando poco a poco la dosis hasta lograr los mejores efectos terapéuticos en ocasiones utilizamos dosis altas por ejemplo de 200 200 unidades de insulina que son dos miligramos sin embargo son pocos casos suelen ser casos en realidad bastante extremos y bastante graves en términos de lograr los desenlaces deseados en los pacientes y tenemos y tenemos una gráfica de la biodisponibilidad que se logra con las diferentes formas de administración en la línea amarilla por ejemplo podemos apreciar la biodisponibilidad que se logra únicamente con la aplicación inyectable tenemos alta concentración inicial y pues después por efecto metabólico este es eliminado del todo del cuerpo tenemos la biodisponibilidad en azul de la aplicación únicamente oral que podemos ver que es bastante inferior pero como la administración oral suele repetirse cada 24 horas pues nuevamente digamos hay una recarga de la dosis que se logra y en la franja roja tenemos la combinación de la aplicación inyectable más oral que permite en el tiempo sostener los niveles del veneno de la abeja en la sangre con una buena biodisponibilidad esto es importante tenerlo en cuenta porque es precisamente esto lo que permite ajustar algunos mecanismos de acción en términos de lograr el control de la enfermedad entonces tenemos algunos efectos terapéuticos que son dependientes del pico de concentración es decir para alcanzarlo necesitamos hacer la aplicación inyectable y hay otros efectos terapéuticos que requieren de una dosis sostenida en el tiempo es decir requiere la combinación del inyectable con el consumo oral del veneno de la abeja para la mayoría de enfermedades de hecho suele ser necesaria la combinación de la aplicación inyectable para lograr un pico de concentración y del consumo oral del veneno para lograr una dosis sostenida en el tiempo suele ser necesario y requerido para combinar y conjugar los diferentes efectos terapéuticos del veneno de la abeja por ejemplo en un paciente con artrosis es deseable el efecto analgésico por supuesto es deseable la reducción de la interleuquina 1 y es deseable el incremento de la producción del colágeno pero también se requiere la inhibición del factor nuclear capa beta la reducción de los mediadores de la inflamación y la reducción de la sustancia P por eso en la mayoría de los casos de hecho se combina la aplicación inyectable con el consumo oral del veneno de la abeja y existen personas que pueden ser alérgicos al veneno de la abeja por eso siempre antes de iniciar el tratamiento se realiza una prueba de alergia con el fin de tamizar las personas que están en riesgo de tener la alergia vamos a ver un video muy corto sobre cómo se hace la prueba de alergia de alergia en este video por ejemplo podemos apreciar una persona que tiene un perfil de sensibilidad alto es decir con ellos utilizamos dosis más bajas al momento de la aplicación porque es mucho más sensible y va a generar manifestaciones mucho más severas y va a generar Gracias. 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 Este tipo de ronchas como la que se aprecia ahí es normal después de la aplicación del veneno de la abeja, incluso en la prueba de alergia. Como les comentaba, esta prueba se hizo en un paciente que es un poco más sensible al veneno de la abeja y por eso la manifestación se ve de hecho bastante intensa. La mayoría de pacientes no suele ser así de expresiva el resultado final de la prueba. Y vamos a ver ahora, muy corto, una forma en la cual se realiza un procedimiento de aplicación del veneno de la abeja sobre la piel. Gracias. 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 O toxicología, el veneno de la abeja, importante de conocer, reacciones adversas, poco frecuente y por eso hacemos siempre prueba de alergia, es la anafilaxia que puede ocurrir en las personas que son alérgicas, por eso siempre antes de la aplicación del veneno de la abeja es necesario realizar una prueba de alergia. Se puede presentar rascado de baja intensidad más o menos en la mitad de las personas, ardor a la aplicación que ocurre en todas las personas, es un ardor manejable, no es de alta intensidad, en términos generales es más bien muy tolerable e inflamación en el sitio de la aplicación que ocurre también más o menos en la mitad de las personas a las cuales se les aplica el veneno. ¿Qué es la mayoría de las veces? El veneno de la abeja mejora con la aplicación de compresas frías y el prurito la mayoría de veces solamente con el uso de soluciones mentoladas mejora. En casos de extrema severidad se puede utilizar un antihistamínico pero en realidad no suele ser necesario con frecuencia utilizar este tipo de tratamientos. Y existen algunos predictores que desde antes le permiten saber que son personas que van a tener una respuesta un poquito más intensa a la aplicación del veneno de la abeja. Por ejemplo, aquí podemos apreciar una reacción tóxica tras la aplicación del veneno de la abeja. Que se presente no significa que sea la persona alérgica, no significa que no se le pueda aplicar, pero lo que sí significa es que tenemos que reajustar la dosis y las vías de administración que estamos usando con esta persona. Por supuesto, para una persona ver una rodilla así de inflamada después de la aplicación genera bastante alarma y preocupación. Entonces, las personas de piel muy blanca suelen tener manifestaciones bastante más intensas. Las personas que son hipersensibles al dolor, entonces por ejemplo los pacientes con fibromialgia, suelen ser personas que van a tener una mayor complicación o una mayor tasa de reacciones adversas tras la aplicación del veneno de la abeja. Por supuesto, las personas atópicas y por supuesto las personas que tienen una mala disposición a la terapia. Que aunque uno no lo cree, hay gente que va a apiterapia y en el fondo no quisiera ir a la apiterapia que es bastante extraño. Y se ve en varias de las consultas médicas incluso de la medicina convencional. Pueden presentarse también reacciones tóxicas en la siguiente diapositiva. De hecho, vamos a ver una reacción tóxica un poco más manifiesta. Y estas reacciones tóxicas son el resultado de la actividad de las proteínas que contiene el veneno de la abeja. Estas reacciones tóxicas pueden ser locales o sistémicas. Las sistémicas son bastante graves y no se dan en el contexto de la consulta médica. Las reacciones tóxicas se dan sobre todo en personas que han sido atacadas por enjambres de abejas. En el contexto de la consulta, lo habitual es que uno reconozca en ciertas ocasiones reacciones tóxicas locales. Nuevamente, una reacción tóxica no significa que la persona sea alérgica, ni tampoco significa que haya que suspender la terapia. Es una complicación derivada de la aplicación. Por fortuna, estas reacciones son, de hecho, bastante raras. Las muestro porque es importante que las conozcan. Esta reacción tóxica local suele ser bastante pequeña, autolimitada. Bastante preocupación genera en las personas. El pueblo general no requiere tratamiento. Con el paso de tres a cinco días, el mismo cuerpo se recupera y se elimina la reacción tóxica inmediatamente. Es una cosa que se puede manejar en términos generales únicamente informando al paciente de que lo que está ocurriendo es un proceso normal. La sistémica, por supuesto, requiere manejo intrahospitalario por su gravedad. Esta es la foto que les decía que más adelante la veríamos. Por ejemplo, ahí vemos una reacción tóxica local, pero mucho más llamativa. El tamaño de la mano, la inflamación, el edema que se aprecia es, de hecho, bastante intenso. Y en casos así de severos suele requerirse el uso de corticoides para el manejo de la inflamación. Sin embargo, esas reacciones tóxicas así de intensas suelen presentarse únicamente tras el ataque de abejas. Cuando un enjambre pica a una persona de manera significativa, se presenta hemólisis. Hay destrucción de los glóbulos rojos, falla renal, rastomiólisis. Y eso al final, pues, por supuesto que puede conducir a la muerte. En el contexto de la terapia, nunca pasa porque controlamos la dosis que aplicamos. No existe ninguna interacción farmacológica descrita del veneno de la abeja con otros medicamentos y tampoco con anticoagulantes. No hay una interacción directa. Lo que sí suele ocurrir es que, de acuerdo a la vía de administración que uno utilice, puede presentarse mayor sangrado durante el procedimiento. Y en ocasiones, si la persona está con dosis altas de anticoagulantes, pues, podría eventualmente presentarse una sobre anticoagulación. Pero es en realidad bastante raro y ocurriría únicamente con dosis bastante altas del veneno de la abeja. Existen algunas escuelas que indican que deben limitarse ciertos alimentos porque interaccionan con la pitoxina, como el alcohol, los embutidos o el pescado. Sin embargo, no existen motivos ni evidencia científica que haga pensar que deba evitarse alguno de ellos porque afecte el efecto terapéutico. Siempre, entonces, para lograr una aplicación segura, prueba de alergia primero, escalamiento progresivo de la dosis y evaluación del perfil de sensibilidad de los pacientes. Pero en términos generales, es una terapia muy segura y no debe llevar a la aparición de complicaciones. Vamos a revisar rápidamente alguna serie de casos y sus resultados. Comenzaremos con pacientes con artrosis. Esta fue una serie de 60 pacientes, todos con afectación de rodilla, artrosis de rodilla. También algunos de ellos tenían afectación en manos y algunos de ellos tenían afectación en columna. Artrosis más frecuente, la artrosis de rodillas. En promedio, las personas tenían 58 años de edad, la mayoría mujeres. Y algunos de ellos venían en tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, pero la mayoría, además de esos medicamentos, están consumiendo medicamentos opioides. Es decir, ya tenían un dolor que se estaba saliendo de control. Comenzamos a tratarlos para evitar el avance generativo de la enfermedad. Es decir, estancar la progresión de la pérdida del cartílago. Los tratamos para reducir el dolor y para disminuir el consumo de analgésicos. ¿Racionalidad de por qué lo usamos? Primero, ya sabemos que la aplicación del veneno de la abeja induce la expresión de colágeno intraarticular e incrementa la velocidad metabólica del condrocito para la producción de los diferentes componentes del cartílago articular. También sabemos que la inyección del veneno de la abeja modula la expresión del FOS en la médula espinal, lo cual al final termina disminuyendo la producción de sustancia P y activa el sistema noradrenérgico inhibidor descendente y el sistema serotoninérgico, los dos sistemas endógenos analgésicos. Sabemos también que el veneno de la abeja inhibe el factor nuclear capa beta, lo cual se traduce en una menor degeneración del tejido articular. Entonces les hicimos el manejo inyectable, combinamos el veneno de la abeja con procadina, para aplicarlo a apiterapia con terapia neural, y realizamos la aplicación perilesional subcutánea, pero también en otros sitios de terapia neural segmental, sobre todo. Y combinamos con veneno de la abeja consumido por vía oral. Reducción del dolor. A los seis meses, el dolor pasó en una escala de 0 a 10, de 8 a 2, que es un resultado de hecho bastante significativo e interesante. El consumo de medicamentos en promedio al principio se encontraba en seis, lo que vamos a llevarlo a 0.5 dosis diarias de medicamento a los seis meses, es decir, es un efecto también sostenido en el tiempo, lo cual es bastante deseable de hecho. Y en los momentos que llevamos de evaluación, hasta el momento los pacientes más antiguos tienen dos años, 90% de ellos muestran estancamiento de la evolución radiográfica, más adelante, cuando tengamos más tiempo de seguimiento, podremos mostrarles las radiografías ya identificadas, cuatro o cinco años de seguimiento, pero por ahora digamos que vamos bien, en términos de la evolución de la enfermedad, hemos logrado evitar el avance de la misma. Artritis reumatoide. Buscamos con ellos, con estos pacientes, el control del dolor y de la inflamación articular. Por supuesto, disminuir el consumo de medicamentos. 70% de los pacientes de esta serie de casos está en tratamiento con anticuerpos monoclonales. Mucho consumo de prednisolona y mucho consumo de metrotexate. De hecho, de entrada, sabemos que son pacientes que están siendo mal manejados, al menos desde el punto de vista farmacológico. Todos ellos muy inflamados, con indicadores de mal pronóstico por el nivel del factor reumatoide al ingreso. ¿Por qué lo usamos primero? Sabemos que el veneno de la abeja inhibe la vida del STAT-3, que está relacionada con la producción y la expresión del factor de necrosis tumoral alfa, de la enteleoquina 1, de la enteleoquina 1 beta, de la enteleoquina 10, de la enteleoquina 6. Y, por supuesto, con el incremento de los niveles del factor de crecimiento transformante beta, nuevamente nos interesa para esta enfermedad la inhibición que se produce sobre el factor nuclear capa beta. Le hicimos manejo intravenoso y subcutáneo. En la misma sesión, la persona iba, hacíamos aplicaciones periarticulares subcutáneas y, posteriormente, hacíamos una aplicación intravenosa de 20 unidades de insulina. Combinamos con consumo oral, por supuesto, porque teníamos mecanismos de acción que requerían dosis sostenida en el tiempo de los diferentes componentes del veneno. Reducción del dolor. Pasó un dolor al comienzo del tratamiento de 9 a 1 de 3. Logramos la reducción significativa y progresiva. Hay que tenerlo en cuenta también que esto es un proceso de los niveles de proteína se reactiva en sangre pasando de 32 a 2, es decir, de muy inflamado a, en realidad, a un nivel normal. Redujimos el consumo de medicamentos. En algunos casos, se logra llegar a cero medicamentos, pero en muchos otros, es necesario continuar con algunos de ellos. Pasamos de 5 en promedio a 2 al final del tratamiento. Pacientes con fibromialgia. En ellos, que también están consumiendo, de hecho, bastante medicamento, opioide, en combinación con analgésicos no esteroideos, buscamos con ellos la reducción del dolor, disminuir el consumo de analgésicos, por supuesto, y mejorar de forma significativa la calidad de vida. Primer mecanismo útil e indispensable, de hecho, en el tratamiento de la fibromialgia, es la memoria del dolor. El veneno de la oreja modifica la actividad de las neuronas del hipocampo y de la ínsula relacionados con la generación de memoria del dolor. Y esto es bastante importante porque la fibromialgia es una enfermedad de dolor central, no dolor periférico, sino que el dolor se está generando en el centro de memoria del dolor en el sistema nervioso central. Nuevamente, la modulación de la expresión del FOS, bastante útil para lograr la activación de los sistemas endógenos de disminución del dolor en el cuerpo, explica en parte también su utilidad en el tratamiento de la fibromialgia. La inhibición del factor nuclear Kappa-Beta que se produce en el sistema nervioso central y que explica la perpetuidad del dolor. A estos pacientes, como hablábamos hace algunas diapositivas sobre la sensibilidad que tienen ciertos pacientes al dolor, preferimos no aplicarle la apitoxina por vía subcutánea, ni intramuscular, ni intradérmica, porque generaría mucho dolor y lo hicimos en combinación con su eroterapia, en este caso, con alta dosis de vitamina C. Y lo combinamos con consumo de veneno de abejas oral para lograr una mayor potencia farmacológica al final que permitiera mejorar resultados. Disminución del dolor en una escala de 0 a 10 a principio del tratamiento de 8, logramos llevarla a 2, que es un resultado bastante bueno. Logramos también el incremento en la frecuencia del dolor, es decir, el dolor al principio, todos los días, la persona sentía dolor. Con el tratamiento logramos llevarla a que en promedio sintiera episodio de dolor cada 10 días, que es bastante bueno. Mejoramos la calidad de vida en todas las diferentes escalas de manifestación, de evaluación de la calidad de vida, pero dos bastante importantes en el caso de la fibromialgia. Uno, el efecto que tiene sobre la salud mental y el segundo, sobre la vitalidad, que tal vez es de las subcomponentes de la calidad de vida que más se afectan en los casos de fibromialgia. Disminuimos también la dosis en promedio que consumía cada persona por día de analgésicos de manera significativa pasando de 5 a 1. Eso finalmente pues es resultado de lograr un abordaje fisiopatológico adecuado y pertinente en términos de hacer más eficiente el manejo analgésico. VIH y antiviral a propósito ahora de la situación en la que está el mundo entero por la infección del coronavirus. Pacientes jóvenes en general con una infección que ya comienza a reducir de forma significativa los niveles de los linfocitos CD4, por eso van a estar B2 y B3. Existe muchísima evidencia científica en torno a los efectos del veneno de la abeja sobre diferentes virus en términos generales para casi todas las cepas. Tiene efecto antiviral directo porque destruye la capsulita la membrana del virus. Reduce la posibilidad que tiene el virus de entrar a la célula para infectarla y reduce la capacidad de la maquinaria del virus de replicarse. Eso más o menos ocurre de hecho con todas las cepas de virus y por eso mismo es que se ha propuesto su uso para el tratamiento del coronavirus. Por ejemplo, y de hecho aunque no tiene evidencia científica directa, no sería extremadamente raro pensar que podría ser útil. Hicimos la aplicación en combinación con jalea real y con propóleo que son excelentes antivirales. Hicimos la aplicación del veneno de la abeja por vía intravenosa. Este tipo de enfermedades suelen requerir mayor frecuencia de aplicación. Resultados sobre linfocitos C4 logramos un incremento significativo, lo llevamos a rangos de normalidad 810 y disminuimos de forma significativa la carga viral hasta 40, es decir, indetectable, pasando de cargas virales de hecho bastante altas. en algunos pacientes sin necesidad de combinación con antirretrovirales, en otros pacientes de hecho hicimos una titulación progresiva de la dosis. Súper invitados a todas nuestras charlas, la próxima que será en 15 días más o menos sobre el manejo del dolor. Vamos a ver cómo utilizar diferentes tratamientos, dentro de ellos la apiterapia para el manejo del dolor agudo y el dolor crónico. Pueden certificar estos webinars, pueden escribirnos al WhatsApp y al correo electrónico para preguntar sobre el proceso que de hecho es bastante sencillo y simple. Muchas gracias a todos y ahora procederemos a responder las preguntas que nos hayan dejado. nos pregunta un colega ¿se puede combinar en un mismo paciente el veneno de la abeja por vía inyectable oral y tópica? Y la respuesta es que sí. De hecho hay enfermedades por ejemplo como la artrosis que requieren la combinación de todas las vías de administración para lograr los mejores efectos terapéuticos las personas.